el día de hoy les vengo a enseñar a todos los fanáticos religiosos en especial católicos cristianos que han sido engañados a lo largo de la historia por el conspirador más grande de todos los tiempos que es jesucristo si no conoces la verdad sobre quién es jesucristo ahora mismo la vas a conocer para decirte que todo lo que se te ha dicho sobre jesús es mentira jesucristo es conspirador no no es un ser que tenga nada que ver con con amor y paz y unidad él simplemente es un sometedor es un ser que quiere someter a la raza humana que trabaja para jehová si tú sabes quién es jehová pues ya no va a ser necesario que yo te lo explique verdad jehová ya lo sabemos es un demonio es el mismo demonio encarnado y es un extraterrestre nosotros los religiosos los religiosos lo conocen como jehová ya ve satanás es el mismo pero tiene un nombre porque él en realidad es un extraterrestre maligno se llama el il este extraterrestre fue el que creó el universo material la materia y para eso también creó a su hijo el cual es jesucristo que es un demonio al igual que él y para qué lo mandó la religión nos dice que fue mandado para el perdón de los pecados para la liberación humana pero yo pregunto realmente para la liberación humana fue para todo menos para eso porque al contrario jesucristo siendo el hijo del falso dios el extraterrestre el demonio él pudo liberar a la humanidad ya sea por medio de su tecnología que tienen estos extraterrestres no por medio de sus armas por medio de sus naves yo no sé lo hubieran puedo hacer pero no lo hizo en aquellos tiempos cuando fue se les presentó con los judíos puro pudo liberar a los judíos de la opresión romana de los romanos sin embargo no lo hizo prefirió que miles de personas murieran y de que siguieran sometidos por los romanos en vez de eso y un mensaje de borregada de de sometimiento qué es lo que dijo dijo básicamente lo que dio a entender es que debían ustedes ser mansos que debían ser como ovejitas ser mansitos no revelarse ni aún ante los ejércitos yo les pregunto ni ante la opresión yo les yo les pregunto a ustedes realmente es un buen ejemplo o sea eso es es una contradicción total supuestamente vienes a la tierra a liberar a a liberar a dar paz y cómo pretende hacerlo porque jesús no lo hizo porque era un conspirador y él sólo vino aquí a a complacer a su padre jehová que él sólo vino aquí en vez de a liberarnos a someternos más hay a todos ustedes a eso vino y habrá gente que lo que lo niegue pero lo siento pero es la verdad y la verdad no puede ser negada pero eso es lo que real vino a esclavizar los más su padre en lil jehová sataná usted le con lo conozca lo ha de conocer de alguna manera lo envió aquí a la tierra simplemente para que pusiera una religión aquí en la tierra para que introduciera una religión y por medio de esa religión que la religión católica que la que tiene más jerarquía más poder por medio de esa religión someter a toda la humanidad someterla para que no se revela encontrar un sistema corrupto llena de decadencia llena de maldad que se ocultan secretos todo eso y la religión enseña a las personas a ser mansitos a hacer como calmadito en contra de sus enemigos yo no digo que sea bueno ser violento no hay que ser violento con las personas normales no pero si hay que ser que hay que tomar cartas en el asunto contra personas sumamente despiadadas no le estoy hablando ni de ningún ladrón que se robó un caramelo dulce no estoy hablando de ladrones sumamente despiadados y malignos como lo son la élite los poderosos no todos ellos que matan asesinan personas en rituales satánicas y no las violan las torturan les hacen una sociedad y yo creo que sería algo digno que las personas se revelaran y se levantaran en contra de esas personas sería algo digno la verdad ni siquiera hacer lo mismo que ellos torturarlos y eso no pero simplemente por lo menos si eliminarlos tal vez de una manera rápida pero eliminarlos pero qué es lo que pasa a eso es a lo que vino jesucristo con esto se relaciona a hacer al pueblo más manso ahí no les pongo otro ejemplo los muchísimos judíos que se volvieron católicos fueron asesinados de una manera terrible espantosa y en donde estuvo los echaban a los leones esas personas los los emperadores romanos los echaban las personas y eran devorados torturados de una manera brutal en donde estuvo jesucristo para salvar a sus fieles seguidores en ese momento en donde estuvo él en esta pregunta se la hacemos al público o sea es algo muy cruel no es una cosa la verdad espantosa y horrible esto y todavía encima hay gente que cree en este estafador el estafador más grande en la historia porque es un conspirador ya lo dije es un conspirador de la de la humanidad porque cree que la élite le hace tanta propaganda a jesús en sus películas en series hasta en caricaturas porque creen le hacen demasiada propaganda porque la élite lo adora lo alaba a jesucristo porque saben que es que jesucristo es un demonio un conspirador incluso se les ha impulcado la idea de que jesucristo murió 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 en cruz y la verdad es que él nunca murió él ni siquiera murió él se fue en una nave espacial él se lo llevaron en un ovni a jesucristo pero nunca se murió no lo que en realidad pasó es que el jesucristo precisamente se encargó de agarrar a un inocente de inculpar a un inocente y ponerlo en su lugar para que lo crucificaran a él en vez de a él que él sí era un demonio no que bueno sería algo bastante perverso pero simplemente no murió crucificado inculpar a uno inocente para que crucificarán en su lugar pero nunca murió él ni siquiera murió ya después de eso por cierto a esa persona que crucificaron lo hicieron pasar como como jesús de nazaret porque era una persona y muy parecida a jesús de nazaret muy parecida pero les digo porque era parecida evidentemente alguien muy parecida a otra persona sólo puede ser un gemelo lo que hicieron es que jesús manda atrapar a una persona manda que los unos extraterrestres lo abducen a esta persona lo meten a la nave y lo modifican genéticamente lo hacen igual a jesús básicamente lo hacen un clon un clon de jesús es igual la misma los mismos ojos la misma cara la misma nariz las mismas facciones todo igual a él y ese es el que muere en la cruz pero el verdadero jesús nunca murió en la cruz él después de que pasó esto los extraterrestres vinieron por él los soldados de del falso dios de llave vinieron por en una nave espacial y se fueron hacia el planeta cómo se llama este planeta ven ven si se fueron a hacia venus lo llevaron hacia ella y ella estuvo no es muy complejo y muy largo hablar de esto pues pero yo nada más les 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 quería decir esto que es lo principal para decirles que en realidad para eso vino jesús para someternos a todos mediante una religión que él mismo fundó mediante esta religión que él fundó él somete a la humanidad a la a estar a los pies de la élite a estar esclavos de la de la élite eso es lo que hizo jesús porque él supo es decir él sabía que en el futuro en los en los próximos en un futuro más lejano hablando que él estuvo hace dos mil años en la tierra el peso no pensó en un futuro y dijo él supo que en un futuro obviamente habría gobiernos habría élite que esa élite y que esos gobiernos trabajarían para él y que entonces él tenía que crear una religión tener que fundar una religión para poder someter a la humanidad para que mediante esa religión la humanidad estuviera sometida ante de la élite ante la élite que esa élite trabaja para él claro entonces de esta manera jesucristo ya tenía su reinado seguro el de él y el de jehová su padre claro ya lo tenía seguro porque si el gobierno de jesús es el que reina en la tierra el que gobierna eso es algo que muchos cristianos y fanáticos religiosos lo dice y efectivamente están en lo cierto nada más lo que ustedes en lo que se equivocan es que creen que es un ser de luz que es un dios que es un bueno pero no nada de eso es un demonio porque si realmente jesús fuera lo que es pues ayudaría a la humanidad acabaría con muchas cosas pero no él 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 es el hijo del diablo de satanás y él es el él mismo es el anticristo no hay otro anticristo él mismo es el anticristo es el que es el héroe y al mismo tiempo y al mismo tiempo es el villano y es el que se hará pasar por por héroe habrá un momento en que todos lo adorarán lo venerarán y luego él mismo hará el armagedón se encargará de hacerlo todos lo alabarán y después destruirá todo destruirá el mundo y luego el universo pero bueno estos son dioses entre comillas porque si existen un dios verdadero pero ese dios verdadero no está no existe en este universo porque este universo es falso también así como su creador es falso este universo es nada más una holografía una matrix una simulación como usted le quiera llamar por eso el verdadero dios no existe en este universo no está el verdadero dios está afuera ¿qué hay afuera del universo? pues afuera del universo está el mundo espiritual y en el mundo espiritual ahí está el verdadero dios y ahí no existe la materia y ahí son puros espíritus ahí es pura espiritualidad es otra es otro mundo es otra dimensión con sus historias sí tiene historias pero son muy diferentes a las de aquí cosas que no se pueden hablar en este momento pues muchas gracias muy probablemente hagamos una segunda parte de este video y se los estaré dando gracias por verme en este streaming escucharme yo soy Arrael Romero Salidas y nos vemos muy pronto mis amiguitos de youtube gracias gracias